Gracias Jesucristo mi Dios Gracias mi Dios Glores a Dios De tu gloria, de tu gloria, de tu gloria De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria Saludos hermano Efraín Bayona El ministerio San Quedario Hermoso Muy mal los guerreros Muy alas, los guerreros jóvenes Que querés y todo de Dios Que la gracia de Cristo Desperta tu voz Con la autoridad y el poder Que te entregó nuestro Señor Señor mi Rey A conocerte mi Dios Tu poder Doy los odios a Dios Toda la tierra se llena De tu gloria De tu gloria y honor Vamos con todo mis hermanos De tu gloria y honor 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 Y nos marchamos hacia adelante y llevamos el estandarte de Jesucristo nuestro Señor. Homera Torres, Cristo libera. La sella llena de tu gloria, de tu gloria y amor. De tu gloria y amor. De tu gloria y amor. ¡Aleluya! ¡Santo! Bueno, después te he llamado mi hermano, comenzamos.